Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin épica para ese héroe con el que tan pro eres, te gustaría manquear con una skin diseñada únicamente para dioses, no te preocupes, el Tito Black te trae la solución Y regalaremos una skin cada semana épica, élite o normal, si, totalmente a gusto del consumidor, cualquier skin que pidas podrá ser tuya Y para ello deberéis dejar un like, deberéis suscribiros al canal y dejar abajo en los comentarios vuestro Nicking Game, vuestra ID y vuestra nacionalidad para que podamos hacer un sorteo cada semana y elegir a un ganador Así que nada chicos, darle fuerte y vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, hostia, que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os traigo por aquí, eh, como juega el mejor Roger del mundo Y bueno, nada, eh, bueno, os traigo por aquí a Rogercillo, que bueno, la verdad es que como hipercarry es la hostia, hostia, espérate, lo van a reventar Ojito, se lo van a reventar, espérate, se va a tirar el Roger con todo, le va a conseguir esquivar, creo, o eso parece, espérate, termina reventando por ahí al Baril Se le va a intentar tirar encima el Hellcule a ver si consigue escapar, vale, consigue escapar Roger, se intenta tirar ahora sobre el Hylos Pero espérate que le puede salir esto mal, termina cayendo ahí el otro y bueno, todo pinta que, uh, le termina pillando a la Selena Dios, que suerte ha tenido Nada, se le va a tirar el, el este encima al Aldous, termina reventando por ahí, termina haciéndole shutdown a Roger Que por cierto no les enseña la puntuación, pero va a 9 bajas, 2 muertes, 3 asistencias, machete de jungla Eh, botas de enfriamiento, de cooldown, de reducción de cooldown y, eh, batallas sin fin Y bueno, se le va a tirar este encima, le termina reventando por ahí al Yauher y de momento vamos 21k de farmeo respecto a 14k de farmeo, casi 15 Y bueno, parece ser un poco que el pescado ya está servido, pero bueno, nunca se sube, así que a ver hasta que punto es capaz de aguantar el equipo rojo O a ver hasta que punto es capaz de presionarles el todopoderoso Roger Y bueno, nada, vamos a ver que pasa, se va a tirar encima al Hylos, pero como se te ocurre tirar la ultimate para un Yauher, hijo mío Madre mía, que error más grande Y bueno, ya termina pillando por ahí al Valir, lo termina reventando, Selena va a fuego, intenta matar al Hylos, pero no lo pilla Pero se tira ahí al Yauher, lo termina reventando Y nada, el Roger que se viene aquí a hacerse la tortuga, va a intentar meterse aquí a por el Hylos Lo van a reventar, lo están vacilando y lo termina reventando Se saca a Roger la tortuga y nada, aquí sigue el chamboneo a tope a full de mango Y nada, y el Roger que se va poniendo cada vez más fuerte, lleva ya 6k de farmeo, va ultra amadísimo Y bueno, una pena no haberlo visto desde el principio Y nada más, esto tiene pinta de que le van a quitar todo Bueno, el equipo azul se lo está tomando con tranquilidad O sea, están de guay, se están diciendo Bueno, vamos a tomarlo con tranquilidad, ya de base no pueden salir Vamos a farmear, vamos a buscar kills y todas esas cosillas Que le gustan a los profesionales, tener una K de alta Y bueno, tiene el Moskov, que de momento no lo hemos visto, o sea A ver cómo va el Moskov El Moskov va a 1-3 Bueno, pensaba que iba peor, pero no No lo hemos visto apenas y el Valir va 4-4-0 Valir parece ser el mayor killer del equipo rojo Y bueno, termina sacándose ahí un creep más de jungla El Aldous va a intentar stackear Hay que tener mucho cuidado con el Aldous Porque si Aldous, pues bueno, digamos Llega al buen late Ahí se va a tener un problema Ojito, lo va a pillar con todo Lo va a reventar al Aldous, que lo sepáis Lo va a reventar, pero vaya O eso tiene pinta, sí, exacto Lo termina reventando al Aldous Ha tirado la ultimate por ahí al Helcurt A ver qué termina pasando Bueno, nada, reyerta por la parte de body Intentan pillar al Zammus Y si no, consiguen entre 4 matar a un Zammus Madre mía Nada más, acerca por aquí el Ojo Roger Que intenta matar ahí a tiros al Helcurt Que le ha quitado ya la mitad de la vida Se va a tirar con todo Espérate, va a ir a full de mango Y recibe ahí todos los tiros Espérate, se puede reventar ahí Al Hylos lo ha dejado con un gramo de vida a tiros Y nada, se podría haber metido el Roger Que bueno, lo estaba intentando Meterse ahí, pero era muy arriesgado O sea, lo hubieran podido reventar inclusive Y nada más Y bueno, el Minotauro se ha recargado ahí la vidita Bastante rápido Bueno, espérate que vuelve el Hylos Pero lo va a inflar a tiros Madre mía, parece una de este Roger Y bueno Intenta meter ahí el CC No termina pillando a nadie Se intenta meter ahí el Moskov con todo Pero tiene que hacer alguien el Engage Se va a tirar, espérate Va a intentar pillarlos a todos Puede caer ahí el Moskov Espérate, se lo va a intentar robar Llega por aquí El Roger se va a reventar aquí al Hylos Se lo termina sacando finalmente Selena Se va a reventar aquí al Hylos Baja doble para Roger Espérate que llega el Aldous Le va a meter el puño Que quiere venganza Se termina vengando de Jauhet Y espérate Que va aquí a full de mango El Roger que quiere cazar a ese Aldous Pobrecillo Mira, mira como le vacila Mira como le vacila, tío Ese es el orijo de la gran Tío, no puedes vacilar así a la gente, tío No puedes vacilar así a la gente, tío Eso es ser un cabrón, ¿sabes? O sea, sabes que no te vas a poder matar Y encima te quedas así quieto Para decirle Venga, venga, pégame con el puño Que no me haces nada Y bueno Creo que les puede dar tiempo A hacer un lore Si quieren Si quieren extender un poquito más el match Ya prácticamente le han tirado Dos torres inhibidor Ya prácticamente Le sacan 13k de farmeo Y es prácticamente imposible Que el equipo rojo Pueda contrarrestar esto A menos que sean Yo que sé Faker y Y es no limit Fusionados en uno Y bueno Van a tumbarse al lore Se lo va a hacer especialmente El Roger Que se lo va a hacer en trocón Mira que criticazo pega Por cierto, que lleva Vale, lleva un Windtalker Se va a hacer un Trinidad, creo Lleva el Windtalker Lleva la batalla sin fin Y bueno, se termina haciendo al lore Y nada Pero no sé si nos va a dar tiempo A ver la batalla sin fin Que se la va a hacer en breves Vale, termina Minotauro Termina matando a Hellcurt Vale, me parece todo correcto Se intenta meter ahí a fuego Pero vaya El que tira a fuego Se va a ir El Vale, el Moskov Se termina salvando Ojito, que puede reventar ahí a la Selena Termina reventando Selena Van a poder terminar reventando También aquí al otro Termina reventando también al Minotauro Y mucho cuidado, tío Mucho cuidado con la vaina bacana Espérate, puede reventarse aquí Se termina reventando el Hylos Va a intentar tirarse Espérate, se puede reventar al otro Se puede sacar una triple Se termina sacando una triple Se puede tirar la Miniac Ojito, que se puede intentar Tirar la Miniac Dios, espérate, espérate, espérate Y se termina sacando la Miniac Termina matándolo encima Dentro de base Termina matándolo dentro de base, tío Y no le va a dar la Savage No le va a dar la Savage No le va a dar la Savage No le van a dar la Savage No le van a dar la Savage Mira, ni siquiera están pusheando Bueno, sí, ahora sí que sí Van a tumbar el Nexus G para el equipo azul GG para Roger Y pasamos al siguiente Y bueno, chicos Pasamos por aquí A la segunda parte De cómo juega el mejor Roger del mundo Y bueno, nada Vamos a ver cómo va la vaina bacana Pero de momento Esto tiene pinta de que, bueno De que esto lo van a reventar Van 3 a 1 Sacan unos 700 de gol de diferencia Todavía no empiezan a sacar cash de diferencia Pero bueno, espérate Voy a poner un poquito más Ahí Que me vea aquí un poquito mejor Y bueno, espérate Van a reventar al Roger Tiene pinta de que lo van a fulminar Lo paralizan Y lo terminan reventando el Valir Ojito que el equipo rojo Pega puñetazo encima de la mesa Y se pone por encima El número de kills Y parece ser Que en farmeo también Dios, menuda sacada de nabo Esto es la magia de los top globales Y bueno chicos Nada más Sale por aquí La todo porosa serena Y nada De momento Uf La cosa la tiene chunga El equipo azul O sea, es que le han metido Un waka waka ahí Y en esa última Impresionante Y esta parece ser Que va a ser Un partido bastante reñido Lo cual a mí ya sabéis Que me gusta más aún Y nada más Va a intentar entrar ahí Con todo el Atlas Aunque bueno Sin level 4 Me parece un poco Hostia Lo van a reventar de nuevo Vamos a ver que puede hacer Lo van a inflar a palos Aquí al Roger de nuevo Lo terminan inflando a palos Y madre mía Como está el equipo rojo Espérate Que no llegan No llegan No llegan Les van a partir La madre Tiene pinta Les van a partir La madre Tiene pinta Le van a reventar Y a Selena Van a reventar también Al Jauher Y bueno Tiene un parpadeo Consigue salvarse más o menos Y bueno No sé si van a conseguir Tumbar esta torre Si la consiguen tumbar entre todos Y nada 3 a 8 El equipo azul se tiene que poner Pilas mijo Porque si no Se va directo al carrer Y bueno Nada más A ver El Roger es el que mejor va Pero es que lo están inutilizando Cada 2 por 3 O sea No puede con ese valín ahora mismo El Jauher se va a quedar aquí abajo El equipo rojo Obviamente Como es normal Se van a poner a A prácticamente A pushear otras líneas Van a aprovechar Para hacer la tortuga Vale El equipo rojo La ha cagado ahí Debería haber aprovechado Para divear a ese Jauh Y no le han echado cojones Así que ahora van a tener Un problema muy grande Espérate Le va a meter ahí A full de mango Espérate Vamos a ver que puede hacer Roger Termina sacando la tortuga Ya tiene el buce de tortuga Así que si puede empezar a reventar Vamos a ver que termina pasando Puede caer ese Kufra Lo termina reventando El compañero Y ahora si que si Debería de perseguir A full de mango A ese hijo de la gran Espérate que irá a reventar Al Valir Como sea Termina reventando al Valir Vale Perfecto Sale el Roger volando Vamos a ver Se va a pelear aquí Contra el Hercur Lo va a reventar a palos Y Roger termina reventando Y hace una baja a doble Espérate que se puede sacar La triple Se termina sacando la triple Pero madre mía Pero esto que cojones es Dios mío Le acaban de enchufar En toda la boca Esto pensaba que lo tenía Yo esto pensaba Que el equipo azul Lo iba a tener super jodido Y acaba de pegarle Un rapapolvo Le acaba de pegar Una patada voladora En los dientes Al equipo rojo Que ahora mismo Los que tienen que tener Temblando Y bueno Nada más De momento Le superan ahora En un K Casi El equipo azul Al equipo rojo Y Dios Yo esto hace Nada Hace unos segundos Yo esto no me lo podía imaginar O sea que ahora mismo El Roger estuviera aquí Partiendo bocas Después de que fuera ahí Tan mal al principio Me quedo alucinando Chicos La magia de los top globales Y bueno Nada más Acaba de tirar la última Y ya por quien van Vale Termina reventando a Chou Que estaba ahí con su Super skin de Dragon Boy Espérate Se va a meter aquí el Kufra Pero vaya Que no tienen ahí daño Para intentar reventarlo Y bueno Se van a venir aquí abajo Van a tumbarle la torre de bot Otra cosa no podían hacer Se viene Roger rápidamente A intentar sacarse El buffo rojo Lo más rápido posible Ya que es lo más importante Para él Ojito Mucho cuidado Con los del equipo rojo Que están intentando Ahí hacerle el engage Con el Kufra Tienen muy buenas opciones De poder hacerlo bien Y bueno Se va a tirar ahí Espérate Ha fallado Va a intentar hacerle focus Le tira ahí Ojo Espérate Que puede reventar Al Exbor Ojo Que va a reventar Directamente al Exbor Espérate Que no Que cambia de objetivo Se va por el Valir Y ahora dice Chaval Kufra Tú te has metido Donde no te tenías Que haber metido Y te vamos a reventar A palo Se va a tirar encima Le pega ahí el tiro Y bueno Le termina pegando una patada El Chou se lo lleva Y bueno Y ya Ugeda ahí arriba Peleando contra Gilda Que la verdad Que está muy op Gilda en el meta Y bueno Nada más Van a tumbar la midlane Sin ningún problema Tiene pinta El Hercur Yo la verdad Que no le recomendaría Meterse ahí Pero bueno Y nada Se va a enchufar ahí Ok Vale A punto Yo creo que los niños Deberían de poder Un tirito más Y bueno Al final lo puede Espérate Si viene Roger Aquí arriba Va a reventar a Gilda Termina partiéndole la boca A Gilda Que estaba desprevenida No se esperaba eso Para nada No le han tirado Ese sero del equipo rojo Y bueno Siguen un K Por encima Los chicos del equipo azul Están aquí peleando Consiguen matar al Hercur Consiguen matar también Al Atlas Va a caer el show también No puede hacer más Pero eso sí Le vale para que Roger Se saque una tortuguilla Realmente A ver El equipo rojo Tampoco es que juegue mal Del todo El equipo rojo No juega mal Pero ojo ¡Dios! Deidad Pedazo deidad Que se acaba de sacar Madre mía Le ha golpeado En toda la boca Al Valil A ver El equipo rojo No está jugando mal Pero tienen un problema Muy grande Y es el tema De que claro No están jugando mal Pero el equipo azul Está haciendo mucho mejor Hyper carry Chicos O sea Esa es la gran diferencia Ahora mismo Entre un equipo y otro Se marca un legendario Ojito que va a reventar También aquí a la gilda Se termina sacando Esta vez la kill El jauhel Y bueno Suma y sigue Creo que lleva el windtalker Ya vale Lleva el windtalker Batalla sin fin En fin Va a ser casi imposible Que puedan parar a este rojo Ahora mismo está súper roto Lo termina matando a tiro Se va a intentar tirar encima Madre mía Me salen aquí Notificaciones del mundo del fútbol Espérate Se va a tirar con todo Va a intentar reventarlo Y mucho cuidadito Ahí con el Hercur Dios se queda el balera Un golpe de vida Y bueno chicos Lo que os estaba comentando Realmente no es que opine Que Que A ver El equipo azul está jugando bien ahora El equipo rojo ha jugado Muchísimo mejor al principio Pero es lo que os estaba comentando Que Realmente El equipo azul Lo que ha sabido hacer mejor Es el hyper carry Roger ha sabido Fidearse muchísimo mejor Que el hyper carry enemigo Porque realmente De hyper carry A quien lleva A Hercur Llevan de hyper carry Realmente no llevan un hyper carry Claro Y esto es ahora mismo Lo que está siendo La gran diferencia Que está haciendo Que el equipo azul Comience a ganar la partida Pero en cuanto El equipo rojo No es que sea malo Sino que No han sabido Plantear bien El hyper carry Y esto Está pasando Y esto está pasando Toda la factura Del mundo Y bueno Nada más De momento Aquí sigue La vaina bacana Está esperando Ahí para enganchar Al esbor Que está esperando Que salga de ahí Se le va a tirar Encima con todo Mira 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 como la enchufa Le saca el escudo Le va a enchufar Ahí con la pistola Tira el parpadeo Si hace falta Y bueno Y se tiene que echar atrás O si la torre esta En teoría debería de ganarla Ya está el level 14 El roger Y bueno No sé si se va a hacer Ahora una trinidad O lo que sea Una trinidad Digo joder madre mía Con el lol Un filo desesperante Ojito Ultimate perfecta Del otro Espérate Tiene que salir corriendo De ahí Terminan reventando A roger Ojito al focus Revientan a roger Y se cae el equipo azul Entero abajo Revientan a roger Y se va toda la mierda Y bueno Se va a intentar tirar Ahí el jauch Parece que va a poder salir De ahí El show La verdad es que les está Bueno la gilda Se está metiendo Un rapapolvo La gilda Está fuerte de cojones Os lo digo en serio chicos Gilda Ahora mismo está fuerte de cojones No os imaginéis cuánto Y bueno A puntito ahí de reventar Al chao Que le ha faltado Un gramo de vida No se lo puede creer Ni él Como se ha salvado De esta Y bueno El equipo rojo Se pone ahora Ojo Que el equipo rojo Va solamente Dos cas por debajo El equipo rojo Ahora mismo Va solamente dos cas por debajo Así que no es una locura Que tengan la posibilidad La oportunidad De remontar esto Porque Como ya os he dicho Roger está tirando del equipo Pero sin Roger El equipo se va a la mierda El único que podría hacer algo Sería el jauchet Y bueno Ojito al jauchet Que tiene pinta De que le va a caer una buena Mira ahí están todos No se debería de tirar encima No se debería de tirar encima Ahí Es mi opinión A ver El show va a tumbar La torre esta de bot Vale muy bien Le hace algo de daño Al otro Pero vaya No se debería de tirar encima Ojito al bufo rojo Debe de ir ahí automáticamente Ojo Que acaban de pillar Al kufra con el carrito Del helado Cuidado Terminan sacándose al kufra Pero debe de ir A por el bufo rojo En mi opinión Antes de Intentar alguna que otra TF Yo para mi Debería irse por el bufo rojo Primero Antes de cualquier cosa Y bueno Está ahí el ex board Están todos Bueno El equipo rojo Parece que no van a intentar Defender el lore Parece que admiten Que son 4 contra 5 Y no van a poder hacer nada Se saca el lore Por ahí el jauge Y bueno El bufo rojo Hombre Ahí está Me ha escuchado Me ha escuchado el roger Nada Se va a lanzar aquí A hacerse el bufo rojo Se lo va a reventar A gusto A cuerpo de rey Y nada más Vamos a ver El esborcillo Que anda por aquí Pegando patadas voladoras Bueno El esbor Va bien patadas voladoras No Pero si prendió Prendió Si que está prendiendo fuego Vamos a ver Uy 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 He visto ahí He visto ahí mucha agresividad Por parte del hercule Y bueno Ahora mismo Todo depende De lo que pueda hacer el equipo rojo La verdad es que Deberían ser capaces No es un lore mejorado Así que deberían de poder ser capaces De aguantar Este lore Ya que tienen ahí A un Tienen un esbor Que puede Pues bueno Hacer algo para intentar explotar Tanto al lore Como a las oleadas Que vienen detrás Y bueno El Joged Está por ahí Pusheando En top No van a No se si van a poder con el Vale Acaban de stunear Se va a la mierda Y literalmente entra El Roger Termina reventándole la boca Al Valir Espérate Le tira ahí las garras Mortales Ahí a Gilda La va a matar Termina matándola Baja doble El esbor Por ahí aguantando al lore Esto se les va a ir a la B Ojito Esto se les va a la B O están rápidos O esto se les va a la mierda El lore ya se ha ido El carajo Y bueno Con esbor Pueden aguantar un poco más Pero Poquito más Espérate Lo intenta por ahí El otro Bueno El Kufra tiene que revivir Gracias a Dios Bueno no Gracias a Dios No gracias a que se termina Reventando Roger Y bueno Va a intentar aguantar Puede hacer la última intentada Va a llegar Valir dentro de poco Y una vez llega ahí Valir Ya Algo van a poder hacer Aunque sea para aguantar a los minions Vale ya tenemos al Valir por ahí Le pega ahí una bolita de fuego a la otra Le va a tumbar la última torre inhibidor Ya sale todo el equipo rojo Está tocado el Jauhet No deberían de Intentar seguir O esto les podría salir bastante mal Y bueno Madre y si aquí va A hacerse al bufo rojo Se lo termina sacando Ok Todo bien Todo correcto Y el Roger que se arregla Se alegra Y bueno Esto suma y sigue Si te quieres llevar el equipo azul El equipo rojo Pero la diferencia ya es de 11k O sea Hemos pasado antes de que Justo cuando se han cargado Los del equipo azul Habían 2k de diferencia Y ahora pasamos a tener 11k de diferencia O sea En apenas unos minutos Pasan a tener 11k de diferencia Chicos Y bueno Eh Nada más Míralo Ahí lo dice Llevan casi 12k de diferencia Y bueno Se va a sacar el bufo azul El equipo rojo No va a salir de base Y eh Bueno Teniendo un esbor Quizás se le pueda complicar Un poquito la cosa Para intentar entrar hasta la cocina Lo mejor que le vendría Ahora mismo Sería un lord mejorado Pero Tiene pinta de que De eso la naia Hasta dentro de un ratillo Hasta dentro de 80 segundos Bueno Termina pillando por ahí Al kufra No se van a meter Y nada Eh Tiene corta curas ya La 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 selena Por lo que veo por ahí Intenta pegar unos tiritos de magia Pero no puede hacer mucho Bueno Daño hace eh Para ser unos tiritos de Roger Hacen daño Y bueno Va a limpiarse aquí a los minions Tiene que salir hacia detrás Bueno tíos Madre mía Pero lo que esquiva ese hombre Y nada más Eh Va para el minuto 14 Madre mía Bueno ya hemos pasado los 10 minutos Así que don't worry Y nada más Van a tener que aguantar aquí A los minions Y ahora mismo el plan sería Entrar hasta la cocina O más bien Esperárselo Aunque también es muy arriesgado Como ya os digo Si cae Roger en el camino Se va a la mierda El equipo azul entero Nada más El valiente para mi gusto Debería guardarse las bolas de fuego Y deberían de limpiar los demás Yo creo que así es como debería de ser Y bueno Espérate Se va a tirar ojito Última y perfecta Se va a meter Roger con todo Los va a reventar Les pega ahí Valir Valir está muy rápido Valir está muy rápido Espérate que puede caer Tiene que seguir volando De ahí el otro Vamos a ver si intenta meter El equipo azul Pero no pueden No pueden chicos No pueden con la fortaleza Del equipo azul Del equipo rojo Va a intentar reventar Se tiene que volver a echar Roger hacia atrás No puede con el valir No va a poder con el valir Y Dios mío Como aguanta esta gente Tío Le han metido una última Y de locos Pero al final GG para el equipo azul GG para Roger Termina ganando el equipo azul Por la oleada de minions Y se terminan llevando el gato Al agua Y bueno al final Se había comprado Una armadura del crepúsculo Aunque I don't know why Se ha comprado Armadura del crepúsculo Me imagino que para la gilda Para que no le haga Un one shot Lo cual eso es lo único Que tendría sentido Y bueno Nada más Aquí tenemos 14 kills Bueno madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que cosas hay 14 a 3 A 8 asistencias Prácticamente 15k De farme Una auténtica brutalidad Y bueno En cuanto al daño En los enemigos No hace falta decir Que Roger ha hecho Prácticamente todo Ha hecho casi la mitad Del daño A todos los héroes enemigos El 22% De daño Si que es verdad Que se lo ha comido A él Que ha sido daño recibido Y 92% De Participación en TF Bueno la verdad Es que ha estado En todos los TF De hecho Tiene muchísimo más TF Que hasta que Selena Que ha estado en todas No sé Ha sido un montón Ha sido un montón 37% de daño a Torres También Chow Hay ha participado mucho En el daño a Torres Ha hecho casi 50% También es muy relevante Y pues nada más Esto ya prácticamente Creo que Podríamos decir Que tenemos todo Y nada más chicos Hasta que llegaremos Con como jugar El mejor Roger del mundo Ya siempre lo hemos recomendado Desde hace Una o dos isos Que Roger Hiper Carry Está muy fuerte Y es válido Para competitivo Así de más Espero que hayáis disfrutado mucho Y ya sabéis Si queréis algún top global Dejádmelo por abajo Dejadmelo por los comentarios También tenéis Por ahí por abajo Por la descripción del vídeo Tenéis el Instagram Tenéis el Twitter Y tenéis el canal de Twitch Tenéis por ahí por abajo También el recuerdo rojo Para suscribiros La campanita Para activar la de YouTube Os avisar Que es el segundo vídeo Me veo siempre Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!